Muy buenas chavales, cremelo y estamos en Rainbow Six Age Voy a darme prisa porque tengo el foco medio fundido y hay veces que va y otras veces que no va Así que seré muy breve, como veis de fondo tenéis una especie de oferta de neva En este caso madre mía, ya empieza el poltergeist así que os lo digo muy rápidamente Los clientes que hagan una compra madre mía por más de 55.000 pesos colombianos 15 dólares más o menos, tendrán un cashback en el wallet de País Válida De 3.000 pesos para comprar lo que quieran Juegos, recargar internet en su celular Tenéis todo esto, vale, aún así tendréis abajo el enlace para que os informéis mucho mejor Esto está hecho principalmente para Latam, vale, así que en este caso me publico de Latam Sobre todo también la gente colombiana, vale, mis parces, pues eso, mi gente de Colombia Vale, lo tendréis abajo en la descripción, vale, cualquier compra que hagáis, como he dicho Con este gasto superior a tal, pues recibirá X, vale, ya lo he dicho por aquí Es que yo no me enteré muy bien porque no entiendo demasiado bien la divisa La País Válida es algo que creo que se usa solo en Latinoamérica, así que nada Tenéis esto en la descripción, así que id a verlo ¿En qué productos, por ejemplo, podéis conseguir todo esto? Con estos de aquí, vale, justo lo vais a ver en este link que tendréis abajo en la descripción Vale, así que es muy fácil, tenéis desde el PS Plus, tenéis el Google Play, tenéis cositas para la Switch Tenéis muchos juegos a elegir, vale, por si queréis compraros algo, pues encima vais a llevar ese pequeño premio Y tendrán un cashback en el wallet de País Válida de 3.000 pesos para comprar lo que quieran Juegos, recargar internet, celular, por ejemplo, vale, entre otras muchas cosas Así que, mi gente, aquí lo tenéis, así que sí, nos vemos con el videito Un placer, hasta ahora, aprovechad Es una oferta única, apenas 6 días para que acabe la oferta Así que venga, aprovechen mis parces Muy buenas, chamales, aquí el caramelo oscurito Estamos con el Pablo ¿Por qué el caramelo oscuro? ¿Por qué? ¿Por qué, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ve a ver agua? Porque no tengo luz en casa, Pablo No sé, tío, eres multimillonario y literalmente no tienes para una buena iluminación, bro Porque soy humilde, Pablo Sin sentido, ¿eh? Típica excusa Típica excusa, ¿sabes? Es rancio, ¿eh? Toma, uno menos Venga, siguiente Me agacho un poco, me dicen que por aquí hay buena onda Amigo, hemos pasado en una partida que sinceramente pues es un poquito de terreno pantanoso, ¿eh? Pues sí Venga, tenemos al montaña, encima con la skin de Proliga, ¿eh? Te digo ¿Sí? Sí Bonita Ya lo digo Estoy viendo como el cabrón del montaña se va a mover y le parto la boca, tío Le parto su madre Un poquito de silencio, por favor ¿Eso va a salirle ya, o qué? No La cagué Espera nada que ve si le sale a este, tío O hace algo Don't move, montaña, don't move Nada, chicos, se mueve Joder, es que no entiendo el montaña O sea, tío No se ha visto ni un puto vídeo de mí con el montaña, la verdad Sí, pero ¿De qué vas, bro? ¡Ah! ¡Ah! Ay, lo he pegado, tío En serio, que no se queda quieto el melón, ¿eh? ¡Túima! Venga, le pavo ¡Lo tiene enfrente, lo tiene enfrente! ¡No! ¡En la esquina! Me iba a apostar, pero... Te me va a dar la guerra, eh, te digo Uno de vida, tú ¡Te bajate, te bajate, te bajate! Uno de vida, Pablo He tenido que quitarme la rampa, si no me moría, tú ¿Qué tal será una pokeball, tío? Ya, soy el mapa, Pablo Madre mía, tío Espérate, segundo Lo que tienen los multimillonarios, Colba Mira, literalmente te vas a comer una trampa, el hecho Y no pasa nada, no me muero cada trampa No, el hecho va a ser tu final y tu muerte Mira, atento Venga, sube, sube, sube Venga ¡Ah, aquí no! Ah, pierdo ¡Wow! Le he pegado, tío Claro, no ves que la trampa ya no quita vida O sea, solo quita vida si te... ¡Claro! ¡Of course! Escucha, el peor montaña que he visto en la vida, Pablo No van coña Le digo, no se mueva Yo sinceramente soy el jugador más desgraciado de este planeta Vale, imagínate que tú eres montaña y te digo Pablo, no te muevas Tú como montaña, ¿qué haces? Me muevo Vale, pues este sabe lo que hace No solo se mueve, sino que encima coge y me mira Se da la vuelta y me mira, enfrenta la ventana Para decir ¡Ah, yo soy montaña! ¡Of course! ¡Oh, of course! O sea, ¿te acuerdas? O sea, digo, eh... Montaña, no move ¿Qué es lo que haces? Me mira en plan de... ¡Ah, vale, vale! Bueno, pues yo ahora mismo... ¡Ah! Oh, vaya, me queda malo ¡Oh, qué bien! Vale Pero ya sabes lo que te voy a hacer, ¿no? Me vas a decir que no me muevas y me voy a mover Venga, a ver si te has visto mi guía de montaña, Pablo La verdad que no Tus guías no me las veo Pues muy mal Le aprenderías mucho, ¿eh? Mucha gente aprende con ella, ¿eh? Luego se convierte en Pupengu La vio de chico Mirando hasta ahora ¡No! Se me traque es coña, pero... Sí, no, no La vio cuando nació Es cierto, sí, sí Vale, ya está en tu lugar No sé qué aprenta Ahora Luego se enfrentó contra su padre y su padre Bueno, para meter alguna excusa No ganamos por el nombre Y ya está Sí, es cierto, es cierto Pero es que su padre se vio la guiante Claro, por eso tuvo más tiempo para experimentar con ella Es cierto, ¿eh? ¡Buah, tremendo vídeo, eh! Yo con 11 años flipando Pablo, vamos a ir por el viaje, ¿vale? Si te viene bien Así que cámbiate a... Me viene pesado, ¿vale? Surtidores de combustibles Surtidores Se me le llama así Es un poco raro Gasolera toda la vida, ¿vale? De gasol Vale, te vas a entrar directamente por la ventana de arriba y a tope, ¿vale? A coño, yo punto de enero Lo veo, ¿eh? Yo lo veo Sí, yo ¿Por la ventana de arriba qué te refieres? Por la ventana de arriba hace garaje Vale La que va a hacer va a salir Vale Esta va aquí, ¿vale? Abre, abre Dame un subito Un segundo, un segundo, un segundo Vale, no tienes nada Entra a tope, ¿vale? Vale, olvídate de garaje Ves hacia la... Me están detectando, ¿eh? Ojo Tengo un pavo enfrente Vale, tienes al... Espérate, quédate que no te muevas, ¿vale? No te muevas Vale, estás ya allí, perfecto ¿Dónde estás? Está en frente mío Vale Esto es la puerta, caramelo Estoy quieto Bueno Vale, tienes que moverte O tiras... ¿Tienes smoke? No, ¿no? Toma, ahí lo tienes, Pablo ¿Quieres otra? Vale, gracias ¿Esta va a irse? Abajo Ah, vale La verdad es que está muy bien, ¿eh, Leon? ¿A tu lado, Leon? ¿Está detrás, Leon? ¿Está detrás, Leon? Ah, sí lo puedo cubrir, tío No, literalmente el Leon va muy de lateral Bueno, hoy tenemos a un ace FK Caramelo, estás uno versus tres Vale, la verdad Bueno, pues... Pase nada, pues... Lo debemos tranquilamente A mi madre me dijo una vez Que las prisas no son buenas No, no Pago a la izquierda Totalmente Eléctrico No, mira, ¿vale? Soy un cabrón en esta hora por aquí, ¿eh? ¿Ese era mi enemigo? Se ha muerto Izquierda No sé, por lo de ese Perfecto, perfecto, perfecto ¿En verdad hay... What? What? ¿Es el eléctrico? ¿Estás correcto? Eléctrico, eléctrico, man Es este Ah, hasta luego Y mira el otro, mira este, mira este Me cago en todos Hasta aquí, hasta aquí Y ti, es un ping, Leon ¿Te preocupes? ¿Maybe, con ti? No Y lo mata Impresionante Y lo mata Impresionante Impresionantemente Impresionante Así lo digo Eres la persona ahora mismo con más suerte Hola La verdad que sí No, literalmente que Este pavo Este pavo Está de AFK Él le ha puesto encima de la bomba prácticamente No, que se lo ha puesto para joderse a sí mismo Literalmente si es una granada lo mata Sí, sí, sí Sí, porque se le cae la frente, tío Váyatela Claro, tío No, mao, tío Váyatela, tío No, pues nada Impresionante Por eso cuando he tirado el humo y he visto Digo, hostia Digo, sí, 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 sí Digo, toma Se le pone en la cara, tú Tío Es que Porque encima explota en el aire, ¿sabes? Fíjate, yo le veía todo De si estaba agachado y tal Fíjate Toma la pobre Diciendo, ¿qué ha pasado esto? ¿Qué es lo que es? Ahí están abajo Bueno, pues la verdad es que es una locura Yo estoy haciendo muchísimo esta partida Coño, buen support Sí, sí, supportísimo Claro Pero has visto la diferencia entre alguien que se ve el vídeo de montaña ¿Sabes? Y otro que no se ve el vídeo de guamai ¿Lo has visto, no? Sí Vale Vale, tenemos ahí una velquíriato cochinota, ¿eh? Podemos ir desde el garage igualmente, como hemos ido ahora, ¿eh? Vamos, carajo Pues cámbiate si quieres antes de eso Uno Perfecto Bien, de manera Vale No me han conido Pero ¿no te parece la PDW de las mejores armas del juego, tío? A nivel de decadencia y de todo No te mostres tampoco, ¿eh? Es buena arma, pero no la mejor Una de las mejores Está tocha, ¿eh? Venga, 87 vidas Es que me he caído en su puta madre, bro Esa boca que no manetizo esta noche no como bien ¿Cómo que no manetiza, tío? Si literalmente eres Jesús ¿Dónde está? En frente En frente a la ventana Venga ¿La han matado? Ah, pero aquí no ha matado No, han matado a otro Pablo, eh Vente para dentro, hombre ¿Me meto? Sí No, 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 espere, espere No tengo más No me he muerto Muerto Ah, bueno Vale He ido para adelante Tira, tira, tira ¡Eh! ¡Ah, tira, frente! Gracias, Pablo Lo tengo ya, ¿vale? Lo he cogido Malísimo, ¿vale? Pablo Vamos a ver si has visto a mis guías, ¿vale? Vale Vale, te van todos a ayudar, ¿vale, Pablo? Tú aguanta que en un minuto y dos minutos están ahí, ¿vale? ¿Vale, señor? ¿Qué es? Go, go Ace, go, go ¿Quieres irte? ¿He run? Es tuyo, bolete Pégale un guisbol hasta entre la boca Ahora, sin balas el Pablo ¡Sin balas! ¡Toma! ¡Venga ahí! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Pum! Pablo, el Seda, tienes el Seda Puedes matar tranquilamente ¡Ay, que tú eres difícil! Sí Tú sabes cómo soy yo Pablo, piensa en cómo son los demás Eh, detrás Se me coge Sí Humo, ¿vale? No, es que humo Que damos el humo, ¿vale? Yo cubro el pecho Te cubre perfectamente la puerta, ¿vale? Y te cubre Sí, seguro Sí, sí, sí Buenísimo Nice Nice cover No, tenía un buen ángulo, ¿eh? Mira Eh, me apruebas Me apruebas con el escudo, ¿o no? Me ha probado Has pusiado bien Has aguantado justo cuando podías Muy bien Con un 5 Con un 5 Con un 5 aunque sea, ¿no? Con un 5 Porque ha salido satisfactorio a la ronda Eh, bien Muy bien, ¿vale? Padre, Pengu Cuando ve la guía Sería muy orgulloso de ti Eh Eh, Dios mío Una isla Es que no me acuerdo Cómo va el record de la isla, ¿eh? Pues, como en todas las armas Un poquito más y ya está No, está literalmente Que va de lado La 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 No te gusta el agua Ahí va Hostias Eh Wow, porque no has visto el bugazo que tenía Pablo Pero tenía el arma Apuntando como Tres cabezas por encima mía Es que estaba bebiendo agua, tío Digo, pues no habla el Pablo Digo, pues muy bien Digo, está estupendo Es que está bebiendo agua, tío Tío Pablo, veo que justo se calla Digo, pues muy bien Te veo fino, te veo fino Vale, pues me voy a quedar, si te digo la verdad Por 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 los juegos Wow, pues no tiene Esto está maravilloso, Pablo Recordé esto Sí No, no, en serio Maravilloso Sí, he llegado Tú vas a estar maravilloso, tío Si eso tiene más recu... Pablo, no, no, no Te lo digo en serio Cambio de YouTube Eh Pablo, están aquí conmigo, ¿vale? ¿Se puede venir? Perfecto Mucha gente, ¿eh? Sí Todos, además Ah, ¿tú estás en baño? Vale Sí, sí, sí Ah, bueno, que me droné el señor, ¿no? ¡Oh! No me ha visto Mejorando nuestra defensa Vale Me cago en tu sub, simple Me he quedado yo primero, ¿vale? Aguanta Uno conmigo Vale Buena El otro no sé dónde se ha ido Estos de verdad no son de puesta a trampa, tío No, o sea, ni tú Vale, estamos aquí ya Vale, el Power S dice que hay uno fuera eléctrico No conmigo, fuera, vale Voy Fuera, has dicho, ¿verdad? Sí Vale, Sledge Va para abajo Vale, aguanta aquí contigo mientras, ¿vale? Te aguanta ahí si quieres Espera, te lo voy a picar abajo Ah, mira, ya la veía la trampa, vale No la veía esa trampa, tío Aguantamos tranquilamente Sí, sí Bebe agüita, ¿vale, Pablo? Está buenísima esta época de baño Qué rico hasta el juego Literalmente va a ir a hacer así Yo me ocupo de esto ¿En info? Cheque, me he detado Eh, vámonos, Pablo, vamos de aquí Vale, el Clash tiene en toro Voy Voy Tomás a la baja, ¿no? Hostia Amigo No sé, está, Pablo Fondo, fondo, fondo Dale, dale, ese es tuyo O sea, no va en coña Pero el arma este tiene que hacer un vídeo, ¿eh? No, 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 no va en coña Pablo, no va en coña Que no llora, ¿eh? Buena, ve Va un poco Y esta trampa, tío Todo random Pero que está igual que siempre, bro Que no, tío Que te sacas un vídeo con el alto En verdad, sí, está como siempre Pero está guapa, tío Pues ya está Ah, bueno Vale ¿Qué ha pasado? No, no, no ha pasado nada Que el agua está muy buena Ay, no te fijas cabeza No sé por qué Dios no ha querido ¿Este eres tú? Ah, sí, vale Pues estupendo, la verdad Estupendo, tío Es que estamos en mi garaje ¿Tan pegado un tiro a ti? Sí Qué fuerte, tío Hijo de verra ¿Qué tenías? ¿Hicido algo? Yo no escucho nada Venga, vamos a ir con el mismo No, es verdad Te digo una cosa He disparado al principio Y pensaba que tenía menos record Del que realmente tiene Me la quitan No me lo creo Ahora la voy a probar yo Tío Vale, atento Atento con mi inglés Men, can you Give me, give me Can you give me Ella, please No No No, que me pillan con Ok Men, men Toma Tío, es que esta vida Es súper injusta, ¿verdad? Voy a marcar en un Virgilio A ver, te voy a decir Si esto tiene recuelo o no Vale, vale Pablo, una cosa Ahora de fuera ¿No has escuchado al tío Que te decía no? Ya, es que ha dicho que no Todo contradictorio, ¿sabes? A ver Uff ¿Eh? ¡Oh! ¡No! Escucha Está curiosa, ¿eh? Que no No es tan biste como antes Que pegaba esos coletazos Izquierda-derecha, ¿eh? No, antes he pegado Los coletazos De uno para otro Ah, mira Esto A ver 41 menos 20 ¿Eh? Vale 41 menos 27 Eh Uff ¿Por qué? 41 menos 27, coño A ver, 40 Mmm 13 14 ¿14? Sí Vale, pues Nah, está igual Que siempre ¿A nivel de qué? Son 14 balas Son 14 balas Lo que van Los que Las que van De una, ¿sabes? Vale Ah, esto no Vamos por aquí Vamos a quedarnos por aquí Ya no te han entrado por aquí Nah, te lo digo Que puede ser porque lleve mil años Sin usarla ¿Qué puede ser? Mira Las tres mejores trampas Que has visto en tu vida Déjate de hacer el mogo Anda Y luego perdemos ¿Eh? ¿Qué hemos perdido en este equipo? Bueno, yo qué sé Me va a sacar Eh Si me ha crecido el juego No Vale, entra por abajo Ah, y Clash está sola Wow, está ya sola, tío Ah, pues Clash está Va por el lado Eh Esto Me lo que los pillo, tío Tío Tío, estamos todos en el mismo lado ¿Eh? Yo no sigo Moda, pero Ventana de baño es uno Wow, y voy a con delay, tú ¿Estás fuera, Pablo? ¿Tú estás fuera? Eh Sí Ahí no Fuera de la ventana Muerto, muerto Sledge Vale Ahí Vale, muerto Ay, va Mira Si, esta otra arma Se te ha quedado ahí arriba, tío ¿Sí? Bueno, pues ahí tienes el buff de él A menos puta Mira, mira la arma Ole, bonita, mal tú Nice Muy bien, gente Un placer Espero que os haya divertido muchísimo Con este pedazo de vídeo Aún siguen buscando a ese agresor Que he disparado a Pablo antes Pero, um, qué fuerte, tío Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!